Y bueno, como es viernes, tenemos que hablar de la moda, por supuesto. Con esto del regreso a clases, cómo vestir a nuestros hijos. Y ya ven que también ellos se quieren vestir de la manera que ya, pues, su gusto personal les dicta, ¿no? Por eso está aquí con nosotros nuestra super fashionista, Selene Franklin. Guapísima en esta mañana porque nos viene, pues, a platicar. Papás y mamás, no se metan en problemas. Hay cosas que ustedes pueden hacer que pueden vestir a sus hijos y no quebrarse la cabeza. ¿Verdad, Selene? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos en casita. Así es, Ricardo. Mira, en esta ocasión queremos traerles unos outfits que pueden utilizar con diferentes, por ejemplo, en este caso, tenemos a Mini, que es la más, una de nuestras modelos, la mayor, que trae una falta de Levi's. Entonces, la oportunidad con este tipo de ropa es de que se puede combinar con diferentes tops. De hecho, se pueden poner leggings, diferentes zapatos. Entonces, para economizar un poquito más, un skinny jeans, una falda de Levi's y comprarle diferentes tops y ya tiene diferentes outfits para toda la semana. Excelente. Y eso es hablando de, pues, de las niñas, sobre todo, de las más grandecitas. Pero las chiquitas pueden vestirse muy similar y, como lo dices tú, con un leggings que lo hace ver completamente diferente el outfit. Así es. Mira, por ejemplo, en el caso de Gaby, que es nuestra modelo más chiquitita, trae su leggings y trae su falda de Levi's de igual manera que Mimi. Sí, pero, pues, es lo que te decía, ¿no? Se puede combinar de diferentes maneras. Un Levi's siempre tiene que estar en casa para grandes o para chicos. Es de ley, porque se puede combinar con diferentes tops y diferentes colores y ya tenemos un outfit diferente y, bueno, economizamos también. Y en el caso de nuestra Sidney, nuestra modelo Sidney, ella trae un pantalón negro y una blusita cremita que se está usando mucho ahorita que ya estamos casi, casi saliendo de verano. Y se va a estar usando mucho los colores cremitas y los negros y los blancos. Viene mucho, mucho de moda. Así que ella está perfecta para asistir a clases. A los papás también, por favor, se les pide que, pues, traten de que la ropa de los niños sean bien relajadas porque van a la escuela. Muchas veces nosotros, especialmente los primerizos, queremos llevar a los niños bien cambiaditos, ¿no? Con zapatos bien bonitos y demás. Y, pues, a la escuela se va a aprender y a relajarse y a correr. Entonces, tenemos que llevarlas lo más relax posible para que, pues, ellas estén a gusto. Bien, pues, ahora vamos a pasar a los niños, ¿no? Que a veces pareciera que con las niñas batallamos porque son un poquito más piquis y quieren que toquen. Y, mire, ah, pero los niños ya se ponen sus moñitos. Mira, déjate digo algo y no me van a, este, no me van a desmentir las mamás en casa. Hay más ropa para niñas que para niñas. Es definitivo. Pero, en este caso, quise traer a los niños con un poquito más de color para que se den cuenta a los papás, pues, de que los niños también mezclando diferentes colores, divirtiéndose, porque es, 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 este, moda para los niños. Se puede hacer, por ejemplo, en el caso de ambos, el color de shorts que traen se puede combinar también con diferentes, con diferentes camisetas. En el caso de Alexis, que es nuestro modelo más grande, nuestro teenager, trae un shorts de cuadritos que se, que esos no cambian tampoco, no pasan de moda tampoco. Y se puede combinar, si te das cuenta, como son colores neutros, se puede combinar con diferentes colores en las camisetas. Así que, señores, por favor, señoras, mamás, dejen que sus hijos se elijan, pónganles diferentes opciones, pero déjenlos que ellos se elijan para que se sientan a gusto, su autoestima, que vayan tranquilos y felices a la escuela. Pues, muchas gracias, Selena. Y ahora sí que nos sabes un poquito el panorama en esta cuestión, pues, de la moda infantil, con estos muchachitos y con estas chiquitinas, pues, para este regreso a clase. Ahí tenemos la información de Selena Franklin. Cualquier duda, bueno, lo están viendo en su pantalla, anótelo y ella les contestará, pues, ahora sí que con toda prontitud, cualquier situación que le quiera preguntar en cuanto a la moda de niños y otras cosas más. Gracias, Selena, por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias.